El profesor Soria, a ver qué dice. En una sola jugada nos ganó Minan, creo que fue el que saltó y cabeceó y dio al palo. Y después todo fue muy bien controlado, ¿no? Entonces, lo que deja es que el desenvolvimiento de los futbolistas, si se les explica bien qué es lo que uno quiere, la verdad que hay que ponderar la forma en la que ellos se entregan para poder desarrollar su fútbol. Pregunta René Wedelkin, Winsports. Profesor Mauricio Soria, muy buenas tardes. Estamos en vivo para el canal Winsports de Colombia. Y mi pregunta tiene que ver por lo que usted planificó para hoy en el Estadio Metropolitano. Porque se nota la lengua que usted pensó primero en usted, segundo en usted y tercero en usted. No importa qué es lo que ofrecía futbolísticamente Colombia y a qué jugadores iba a colocar en el terreno de juego. ¿Considera que ese fue el éxito de que Bolivia pensó solo en Bolivia? No, yo creo que sería una falta de respeto a futbolistas que tienen tanto nivel, a un entrenador como José Perkerman, el pensar solamente en lo nuestro. La verdad que son futbolistas excepcionales los que tiene Colombia y merecen todo el respeto. Lo que sí, nosotros implementamos mucho la forma de juego en la que teníamos que presentarnos para impedir que ellos se desarrollen. Entonces, lo más importante fue que pudimos leer la forma de juego de Colombia e implementar algo que nuestros jugadores pudieron desarrollar durante todo el partido. Muy bien, ahí están las respuestas del técnico de la selección de Bolivia, que además dice tener una foto en la que se nota que hay una sujeción a Martins en aquella jugada en la que se disputó la pelota por arriba y después la aguantó el jugador número 9 de la selección de Bolivia.